Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy me encuentro en Acatlán de Osorio. Hoy me encuentro en la cuna de la Mixteca Poblana. Todo esto alrededor es el sur del estado de Puebla y ya es más conocido o es conocido como la Mixteca Poblana. Hoy nos encontramos acá en Acatlán de Osorio porque hoy 20 de octubre se está llevando a cabo o se llevó a cabo la Feria de San Rafael o de San Rafaelito. Y a su vez también es como un desfile cultural sobre las danzas del tecuán que es originaria de aquí, de aquí, de Acatlán de Osorio. De hecho, pues hay muchas danzas. Por ejemplo, creo que también tiene Chinantla, tiene la Galarza, de esta área del sur del estado de Puebla. Pero como que las que más han resaltado a nivel nacional y también mundial porque se ha visto esta danza en otras partes del mundo, como por ejemplo, por mencionar Nueva York, Los Ángeles, por mencionar algunos lugares. Y se está llevando a cabo ese bonito festival cultural del tecuán. Allá viene la danza, es como la segunda comparsa. Allá viene la primera, ya pasó una, pasó de 8 a 10 creo, y esta es de 11 a, no sé, a 12. Ya vienen ahí, pero les voy a mostrar un poquito sobre esta exposición gastronómica y cultural. Muy, muy padrísima, muy bonita, de verdad que yo me quedé sorprendido. Son árboles de la vida, muy diferentes a los que conocemos por ahí, por Ixúcar de Matamoros, que también tiene su árbol de la vida. Pero ese está hecho con barro policromado y este me conventan que es con porcelana fría. Pero vean qué grandes y qué bonitos son. Vean nada más qué artesanías tan bonitas. Son árboles de la vida, muy, muy bonitos. Y aquí, pues, es una pequeña exposición, muy, muy bonita. Vean aquí, de igual manera, hay muchísimas artesanías. Acá hay más árboles de la vida, hay máscaras. Vean estos árboles, aunque están más pequeñitos, pero están muy, pero muy bonitos. Sin duda alguna, Acatlán de Osorio también tiene muy, muy bonitas artesanías. Acá vienen las danzas de los tecuanes. Como les digo, vean el niño, como les digo. Vamos a quitar, nos va a llevar un chicotazo. Como les digo, Acatlán de Osorio es muy reconocido precisamente por esta danza, por la danza del tecuan. Creo que ya muchos de ustedes, pues, la han visto en varios lugares. Y me voy a ir atravesando, vean. Esta es una de las danzas del tecuan, porque vienen varias. A ver si logro preguntarles, porque algunos vienen de diferentes pueblitos. Pero vean qué bonito se ve, la neta. O digo la verdad, se ve muy, muy bonito. Vamos a caminar hacia allá, donde vienen. Son muchísimos. Son muchas danzas, pueden lograr ver hasta allá. Es aproximadamente igual, un kilómetro, kilómetro y medio de varias danzas que vienen. Y acá viene, por supuesto, quiero pensar que San Rafael, San Rafaelito. Aquí viene, vean qué lindo se ve con su calabacito. Es San Rafaelito. Es San Rafaelito. Sí, es en honor a él que se le está haciendo, pues, esta feria, esta fiestecita a San Rafaelito. Y del cual, vean, ahí la lleva. Pues, ahora sí que estamos en la verdadera cuna del tecuan. Estamos en, los metimos a la jungla o los metimos, pues, ahora sí que al territorio del tecuan. Acatlán de Osorio es muy conocido precisamente por eso. E incluso hoy en día, ya hasta señoritas, jovencitas, les gusta este tipo de danza. Y es muchísimo, o sea, son muchos. No, la fila sigue. Acá viene de nuevo San Rafaelito, que es en honor a él. Es esta fiestecita de San Rafaelito, ¿verdad? Sí. ¿De qué colonia? De Neza. De Neza, de Ciudad de México. ¿Escucharon? Viene desde Neza, de la Ciudad de México, de la capital. Desde por allá viene. ¿Lo traen en peregrinación? Sí, no, no. ¿Desde cuándo llegaron? Ayer. Ayer. ¿Vienen en peregrinación, como trotando, en relevos, en bicicleta o en carro, llegaron hasta acá directamente? Ah, ok. Porque veo que muchos vienen en bicicleta trotando, ustedes en carro. En carro. Pero como quiera, su fe, la fe mueve montañas. Bueno, gracias, eh. Escucharon, vienen desde Ciudad de México y así, así, tal vez son algunos paisanos que, pues como todos sabemos, emigramos hacia otros lugares. Entonces, no solo, no solo, no solo Estados Unidos, también acá mismo, en México, emigramos a ciudades donde hay trabajo, donde hay, este, mejor oportunidad de superarse. Vean, y pues se van, y pues ya, cuando es esta feriecita, cuando es este aniversario, regresan hasta Catlán de Osorio, a su lugar de origen, que es muy bonito. Vean esto. Muchísimo, son, son muchas danzas, son varias danzas, vean, acá de nuevo viene San Rafaelito, son varias imágenes. ¿De qué colonia viene? De San Rafael, no, de aquí de San Rafael. ¿De acá, de Catlán de Osorio? De Catlán de Osorio. Ah, bueno, gracias, eh, gracias. Sí, son de aquí, de Catlán de Osorio. Vean el niño. Vean, vean. Sí, viene, ay, me ando atravesando, a ver si no me dicen nada, me ando atravesando, pero quiero que ustedes vean esto, esto que es bellísimo, es padrísimo. Y así, este desfile cultural del Tejuán, de la danza del Tejuán, así, México tiene muchísimo, muchísima cultura. Cada estado, cada municipio o ciudad tiene su cultura, su cultura propia, sus tradiciones propias. Y es lo padre, es lo bonito que, pues la verdad, es un orgullo, es un orgullo y más que nada valorar y querer acoger a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, que no se pierdan. Danza de Tejuán es 1976-2024, es decir, que lleva ya sus años, ya lleva ya sus 30 años, por ahí o más, por ahí hagan la cuenta. Vamos a preguntarles, a ver si nos dicen de qué parte es esta danza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué parte, de qué lugar es esta danza? De San Rafael, de Acatlán. De San Rafael, de acá de Acatlán, sí, así es. ¿De algún pueblito o lugar? No, en sí de San Rafael, sí. Del centro, bueno, esta es que viene acá. Exacto. ¿Tiene cuántos años de fundada? La verdad no sé, no sabes cuánto. Bueno, gracias a él, no se preocupe. Vean, ahí está. Y pues, les voy a mostrar los demás. Aquí está. Me ando quitando, a ver si no me da un chicotazo. Yo me ando atravesando, ¿vieron? Aquí está. Qué padre. Se ve muy, muy bonito. Esto es acá en Acatlán de Osorio. Cuna, cuna de la Mixteca Poblana y cuna del Tecuan. Algo muy bonito. Vean, aquí van dando licor o van dando alcohol. Vamos a ver. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué van dando? ¿Qué es esto? Hola, hola, hola. Aquí me van a hacer una limpia. ¿Con qué es esto? Está rico, está rico. No, ya, 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 ya. Vean, esto es lo padre. Gracias, gracias, gracias. Me dieron. Es de canela. Y si está rico, está suavecito. Vean los niños. Vean los niños. Ahí está, eso. Báilele, báilele. Ok, vamos a ver. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro. Ahora lo puedes creer. Disfruta danzando, ¿ok? Y así vienen muchos, muchos. Yo me voy atravesando. Creo que esta es la última. Y bueno, ya de acá me regreso. Bueno, ahora vamos hacia allá. Son varias, son varias danzas. Que vienen ahora sí que danzando. Y aquí se van danzando hasta... Hasta el cerrito. Hasta la iglesia donde está San Rafaelito. Donde está el templo de San Rafaelito. Disfruten de las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!